y hola que tal a todos amigos y amigas de youtube como están en el vídeo de hoy mis amigos leal la madre que timing perfecto se nos apareció un pirómano amigos a ok amigos una disculpa por eso tan inesperado que nos llegó la verdad nunca había visto un pirómano en su hábitat natural en la primera vez y justamente me toca cuando estoy grabando vídeo claro que sí me vienen a interrumpir pero bueno amigos en el vídeo de hoy principalmente les traigo la ubicación de la que para mí hoy hay otro de la que para mí es la mejor cueva de arc survival evolved la verdad yo sí siento que la han cambiado un poco aquí en ascenden pero no termina de perder su mítica creo que la podemos defender bastante bien no he ido a buscar la cueva de osos que también es algo bastante top entre todas las zonas para construir y la verdad estuve buscándola un buen tiempo y no la encontré de hecho ayer una persona fue la que me dijo oye sabes que rollins si existe está en tal coordenada y pues ve yo me acuerdo pues que estaba la cascada del fin del mundo pero todas estas cosas son nuevas no las ubicaba pues entonces por eso pues me perdí un poquito me acuerdo del lago de lava que estaba pues me acuerdo del río de lava que desembocaba aquí en el mar y justamente al lado debería estar la cueva pero pues no está aquí está la ubicación exacta amigos o sea si está al lado del río de lava pero no tan literal al lado ok está en estas coordenadas estamos en latitud 20.2 longitud 46.1 mis amigos la verdad no hay ningún pierde porque justamente terminando el río de lava tenemos una piedra un camino de piedra que parece como una herradura aquí justamente lo que vamos a hacer es venirnos a la izquierda y aquí vamos a encontrar la nueva o bueno la remodelada mejor dicho cueva pero como les digo creo que ha cambiado un poco a su estructura anteriormente la entrada era muy muy minúscula pero igual no siento que afecte mucho o sea es una cueva bastante útil que pues sinceramente mis amigos para crear tu base aquí tienes que ser un chingón porque de aquí difícilmente te van a sacar si la sabes defender bien te va a ser muy muy fácil de defender y muy difícil de que te la raiden para que lo tomen en cuenta amigos esta cueva no es para cualquiera la verdad yo pienso que en muchos servidores oficiales ya está tomada igual si les gustaría ver un top 5 lugares para hacer tu base háganmelo saber aquí abajo en los comentarios amigos la verdad que de center es un mapa increíble que tiene un montón de lugares para crecer y podemos hacer vídeos bastante padres vale cuídense mucho nos vemos hasta la próxima chau chau y pues ésta vendría siendo la cueva la verdad que tiene prácticamente de todo amigos hoy ay dios me ando quemando o sea tiene agua también por allá atrás tenía otro laguito de agua tiene una entrada chiquita es bastante amplia la han cambiado bastante en comparación con evolved yo me acuerdo que era una zona completamente plana y pues podías construir un poco más a gusto pero igual no deja de ser genial amigos cuídense mucho bye bye